Este 16 de marzo, más de 500 gaiteros, junto con grupos de baile, animadores y equipos deportivos, han recorrido las calles de Madrid para celebrar el Día de San Patricio, fiesta tradicional irlandesa. La música, el baile, lo alegre que es, tiene mucho que ver con lo nuestro también, lo gallego, nos gusta todo mucho. Bueno, esto es una maravilla, esto es una celebración muy importante. Yo que vengo de raíces irlandesas y españolas, pues una alegría que Madrid celebre este evento. Así, Madrid se ha teñido del color de la Isla Esmeralda durante el mes de marzo al son de cientos de gaitas que han desfilado por la Gran Vía. Al final son dos culturas unidas por el ritmo celta y la gaita es un nexo común, con lo cual unimos ambas culturas porque además el primer desfile de San Patricio se celebró en España. El desfile ha arrancado a las cuatro y media desde el icónico edificio Metropolis de la capital y ha contado con una amplia presencia de autoridades, entre las que se encontraba el embajador de Irlanda en España. Es un momento muy importante para Irlanda, para los irlandeses, incluyendo aquí en España. Es un momento de celebración. El broche final al día, un concierto de Blas Rodrigo en la Sala Fits Club, acompañado de su grupo de músicos y de la agrupación ganadora del concurso de bandas, lanzado por Guinness a principios de febrero. La verdad que estamos contentísimos, ya después de la primera edición, que fue el año pasado que salió de Plaza Mayor y llegó al Palacio Real, nos pusimos a trabajar en esta porque hubo muchísima gente y la verdad que estamos contentísimos de ver el trabajo, la recompensa, el trabajo que llevamos realizando durante un año, ver esta gran vía lucir así de verde y con tanta gente. Contentísimos. Fue precisamente Blas Rodrigo, creador del desfile, quien el año pasado puso en marcha este evento por primera vez con la idea de trasladar a Madrid el espíritu de los grandes desfiles del Día de San Patricio que se hacen en otras importantes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y por supuesto Dublín.